Aquí estamos en Añelo, a instancia del ministro Gabriel Catopodis, nos convocó tanto al gobierno de Neuquén como a obras públicas también de la provincia de Río Negro, junto también con el sindicato de petroleros, agradecerle a Marcelo Rucci por esta invitación. Nos juntamos y estuvimos dialogando y compatibilizando todo lo que significa el desarrollo de la infraestructura que ya hoy mismo necesitamos y nos dedicamos principalmente a lo guial en cuanto al tránsito de mercancía, tránsito humano, de todo lo que significa de la unión entre Río Negro y Neuquén para el desarrollo de Vaca Muerta. Sabido es los conflictos en Neuquén y en tanto en ambas provincias con respecto a lo que es el tránsito de las arenas cilicias. Entonces hay proyectos que hemos consensuado obviamente con la Secretaría de Energía de Río Negro, Vialidad Río Negrina, tenemos una cartera de proyectos y anteproyectos y esto es lo que presentábamos en el día de hoy. De acá van a salir los proyectos ejecutivos viales en las distintas zonas que necesitamos, en la unión de este transporte y tránsito que tenemos en la comarca y después de ahí buscaremos la financiación para llevar estos grandes emprendimientos. Pero se necesitaba cuanto antes esta reunión, compatibilizar, la verdad que hemos llegado a acuerdos porque prácticamente teníamos una misma agenda con la provincia hermana de Neuquén y bueno, acá nos encontramos, agradecemos a YPF que nos dio este espacio para tener esta reunión tan importante para el futuro de la región. Primero que se respete y que no cause conflicto el desarrollo de Vaca Muerta, el tránsito de las arenas, pero que también los yacimientos de arena de Río Negro estén al servicio de la producción de lo que es Vaca Muerta, porque también a nosotros nos genera desarrollo.